La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó la mañana de este martes a sus agremiados del Estado de Oaxaca a participar en la marcha conmemorativa del desalojo del que fue objeto ese gremio hace 16 años por el entonces gobernador Ulises Ruiz. El contingente partió de la carretera 190 a la altura de Brenamiel para posteriormente llegar al Zócalo de la ciudad capital para recordar los hechos del operativo fallido de aquel 14 de junio del 2006. La mañana de este martes, habitantes de la colonia Renacimiento, perteneciente a la Villa de Sachila, bloquearon de forma permanente los accesos al basurero municipal ante el incumplimiento en la conclusión de obras de la red de agua potable de esta población por parte de la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Finanzas. En la conferencia de prensa matutina de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad. El funcionario federal precisó que el registro para este grupo poblacional abrirá a partir de este jueves 16 de junio en la página HTTPS-diagonal-mivacuna.salud.gov.mx. La jefa del Departamento de Riesgos Ambientales de los Servicios de Salud de Oaxaca, Andrea Ramón García, informó que la entidad registró un acumulado de 121.709 casos confirmados de COVID-19, esto durante el periodo comprendido del 5 al 11 de junio. Indicó que de estos casos, 806 se contabilizaron en esta última semana, lo que representa un incremento del 174.1% en comparación con la semana anterior. La noche de este lunes se suscitó una disputa por la base de taxis foráneos en símbolos patrios y periférico, la cual desató una balacera llevada a cabo por dos sujetos, enviados supuestamente por el exlíder de la CTM, Marco S., quienes dispararon contra Eduardo Luis Villaseca, dirigente de la Confederación Joven de México. Los presuntos responsables fueron detenidos y se les decomisó un arma de fuego.